Guayaba, palitos ingestados, estoy en Achatal, departamento de San Pedro Mazahuaco, de otro lado de las isletas. También aquí más adelantito les vamos a presentar lo que es el coco, díganme, aquí está lo que es el coco brasileño, un coco pues muy a temprana edad él comienza a dar, si ustedes lo pueden ver el palo está bajito, es igual que mi estatura y les voy a presentar otros palos más adelante, síganme. Miren mi gente, como yo les dije a ustedes, miren, un poquito pequeñito, aún menos que yo, da gusto ver esta cosecha de mi coco, espero que si algún día ustedes tengan la oportunidad de sembrar un palito de este de mi coco en su casa, pues con gusto va, gargón, síganme, les voy a enseñar a nosotros. Gracias por ver el video. Lo pueden ver, desde que yo levanto la mano, me agacho, estamos los dos a la misma estatura, acá, así de que, es un coco muy lindo, y aquí también les voy a presentar lo que es el aguacate injertado, acá, ya está floreando, no sé si tú alcanzas a ver la flor, se ve ahí, sí, se alcanza a ver la flor, así que si tú tienes algún día la intención de sembrar el cultivo, con gusto, con gusto lo puedes hacer, y allí también tú me puedes decir, qué quieres conocer, qué quieres descubrir, yo con gusto te mando el video. Aquí está lo que es el Mago Panadez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!